Voy a quedarme aquí todo el tiempo que haga falta. Estoy esperando la casualidad de mi vida. La más grande. Y eso que las he tenido de muchas clases. Sí, podría contar mi vida uniendo casualidades. La primera, la más importante, fue la peor. Llegó enganchada a una tragedia. Esa tarde mi madre fue a buscarme al colegio con la noticia más espantosa del mundo. No, y no llores más para que no pasen. El puto coche. ¡Te he dicho que no! Y cuando yo digo que no, es que no. Se puede correr hacia atrás. Unas horas atrás, una vida. Era la vida de mi padre. Y si su hija de la alma no corría, ¿quién lo iba a hacer? ¿De dónde salía ese niño? ¿De la muerte de mi padre? En existente llegué a pensar que era un regalo suyo, avergonzado por haberse muerto tan pronto. Hasta pensé que podría ser él. Aquella noche miré sus fotos de niño. No se parecía a nada. Pero no importa. Sí, de niña llegué a pensar que mi padre había dejado su cuerpo para vivir en un niño de mi edad. Más guapo que él. Quizá estuviera harto de ver llorar a mi madre. Chécate los ojos, papá no ha muerto. ¿Cómo ha sido? Chécate los ojos, papá no ha muerto. 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 Chécate los ojos, papá no ha muerto.